aleluya el señor dios todopoderoso reina estamos para estudiar mateo nos toca el capítulo 15 y vamos a comenzar encomendándonos al señor padre encomendamos este tiempo en tus manos te suplicamos señor que destruyas todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la verdad y padre te pedimos señor que tu reino sea notorio en esta hora en nuestro corazón en nuestra vida y en toda la tierra mi padre gracias por cada hermano que está ahí del otro lado de la pantalla y por cada hermano que está sentado aquí buscando tu rostro señor venga a tu reino hágase tu voluntad te lo pedimos en el nombre precioso del señor jesucristo amén y amén bien mis amados estamos estudiando mateo a mi hermano juan carlitos que gozo verlo bienvenido es verdad desde ayer hermanos amados entonces estamos estudiando mateo capítulo 15 y le puse como título a esta meditación religión versus relación religión versus relación y vamos a responder esta pregunta qué diferencia hay entre religión y relación porque es bueno saber soy un religioso o de verdad cultivo una relación con dios soy un soy una persona que que basa su vida en religión o soy una persona que basa su vida en una relación que cultiva una relación con el único sabio y poderoso dios y vamos a ver tres puntos en esta porción de la palabra lo primero es que no se trata de costumbres y tradiciones sino de corazón la relación con dios es una cuestión no de costumbres ni de tradiciones sino una cuestión de corazón también vamos a ver que no se trata de posición se trata de dependencia en humildad otra cosa que quiero mostrarles que no se trata de derechos se trata de la buena voluntad de dios para con los hombres hermanos el lo suyo y mío no es no es religión lo suyo y mío es relación y es una relación de corazón abrimos nuestro corazón y se lo presentamos al señor y le y le y le confesamos todo lo que había ahí todo lo sucio y lo sacó y todavía seguimos haciéndolo verdad también aunque el señor nos ha sentado en lugares celestiales aunque somos la iglesia del señor en este tiempo no nos apoyamos en esa posición sino que dependemos humildemente del señor otra cosa tenemos muchos derechos que se nos ha dado como hijos de dios muchos derechos pero no basamos nuestra relación con dios en nuestros derechos no venimos a reclamarle nuestros derechos a dios que por cierto él nos ha dado de gracia lo que si venimos a es a buscar su buena voluntad agradable y perfecta porque de eso se trata la relación con dios y quiero que miren este capítulo 15 vamos a desarrollar estos tres puntos lo primero que vamos a mirar es no se trata de costumbres y tradiciones sino de corazón hay un problema con las costumbres y tradiciones y es que las costumbres y tradiciones con el paso del tiempo van cambiando pero dios no muda pero la palabra de dios permanece para siempre dice entonces acercaron a jesús ciertos escribas y fariseos de jerusalén diciendo porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos ya vio la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan respondiendo les dijo porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de dios por vuestra tradición porque dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su madre es mi ofrenda a dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de dios por vuestra tradición había un asunto aquí y es que ellos eran el pueblo de dios y estos hombres eran teóricamente los que dirigían al pueblo de dios hacia dios pero se habían llenado de posturas de costumbres de tradiciones de dichos de filosofías de huecas sutilezas y con eso estaban minimizando el mandamiento de dios tanto que a fin de que una persona traiga dinero a la iglesia decían bueno si si yo tengo dinero solamente para ayudar a mis padres y ellos le decían bueno si si solo tienes dinero para ayudar a tus padres lo que deberías hacer es traerlo a la iglesia y de esa manera ya no tienes obligación de ayudar a tus padres error podían hacer una cosa sin dejar de hacer la otra verdad podrían de ese dinero sacar una porción y llegar a la iglesia y si dar a la iglesia pero debían seguir honrando a sus padres padre y madre es tan importante como el amar a dios por sobre todas las cosas y entonces de repente ellos vienen y le reclaman a Jesús una minucia porque no se lavaron los discípulos las manos sabe como se lavaban las manos era un era un lavamiento ritual solamente los dedos la punta de los dedos en agua y luego se sacudían ese era el modo y ya según ellos estaban limpios entonces Jesús le dice oye no es lo que entra en el vientre del hombre lo que lo contamina es lo que sale del corazón del hombre y entonces dice aquí este pueblo de labios me honra eran solo posturas ahora voy a poner aquí las tradiciones y religión se basan generalmente en posturas inventadas por el hombre no así es así es con el señor saben yo yo lo veo aquí aquí hubo un tiempo que yo andaba maluco del estómago entonces no comía algunas cosas y de repente se hizo una tradición que dura hasta hoy y de repente aparece alguna hermana que dice no 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 le den eso al pastor porque el pastor no come eso no al pastor no le gusta eso jamás me preguntan pastor le gusta no le gusta come no come no no lo dan por hecho y yo lo comparo eso con nuestra actitud respecto del conocimiento de Dios porque empezamos a decir Dios es así o Dios es así o Dios no es así Dios no quiere esto y no buscamos al conocer al Dios de la palabra si él se ha dejado se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra y entonces en lugar de tener una relación con el señor nos hacemos religioso nos hacemos religioso y la religión se basa en costumbres la relación todas las cosas son hechas nuevas cada día en el señor y no es que van a cambiar los principios eternos es que la manera de relacionarse Dios tiene diferentes maneras de relacionarse a ver que pasaría si todos los días te levantas y únicamente en tu casa decís buenos días buenas tardes buenas noches y ese sea todo tu conversar y saludarte con los demás sería tonto ¿no te parece? no es mejor levantarse y buenos días les deseo un día hermoso el señor se glorifique en ustedes darle un abrazo a la persona mostrarle ¿no es mejor eso? que buenos días buenas tardes buenas noches ¿no es mejor durante el día relacionarnos unos con otros con lazos afectivos claro que es mejor Dios no quiere posturas Dios quiere lazos afectivos Dios quiere que nuestro corazón le ame amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza no se trata no se trata de postura no no porque yo voy a la iglesia ya estoy bien con Dios no porque puedes venir a la iglesia y todo tu día no te relacionas con el señor no le das importancia y no serviría de nada y de repente las costumbres empiezan a pesar por encima de lo que Dios establece y de lo que Dios enseña y de repente lo que el hombre inventa se torna más importante que lo que Dios dice y acontece lo que pasa en el versículo 8 este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí ¿de qué sirve que diga yo soy cristiano si no vivo como cristiano? ¿de qué sirve que yo diga creo en Dios si muestro que no creo en Dios revolcándome en el pecado? ¿de qué sirve que yo diga no no yo tengo temor del señor si no tengo el menor empacho en mentir delante del señor? ¿ya pensó? bueno los fariseos mentían delante del señor los fariseos inventaban cosas los fariseos andaban en pos del dinero de la gente los fariseos eran personas que no tenían nada que ver con Dios y entonces el señor jesucristo les dice oye ustedes bien dice la palabra este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mi quiero hacer una paradita aquí y decirte hermano ¿dónde está tu corazón? ¿está tu corazón cerca del señor? quizá me vas a decir mi pastor no sé bueno déjame que te muestre a ver si está o no está ¿en qué persevera tu pensamiento? ¿en qué persevera tu pensamiento? y mira lo que te digo el religioso persevera en pensar en su religión el religioso persevera en sus tradiciones pero el que cultiva una relación con Dios el pensamiento de ese tal persevera en Dios tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿por qué? porque en ti ha confiado hermanos amados no se trata de voy a hacer esto para que Dios haga esto otro no se trata de eso se trata de pensar en él de conocerle a él de entender sus preceptos sus enseñanzas sus estatutos de conocer al Dios de la palabra de eso se trata la verdad de la salvación no yo soy arminiano y así y me peleo con los que son calvinistas yo soy calvinista y me peleo con los arminianos no yo soy presbiteriano yo soy bautista yo soy de GM yo soy de acá yo soy de aquí no yo soy picolinista no yo soy marcelista hermano qué pena por ti no que yo solo mi iglesia y nada más no yo solo leo los libros de mi denominación y no leo ninguna otra cosa ni la Biblia leo solo los libros de mi denominación hermano estás errado sos un fariseo más de este siglo pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre mandamientos de hombre y si usted mira a la iglesia a lo que se llama iglesia está llena de mandamientos de hombre es decir cosas que Dios no mandó versículo 10 y llamándose a los títulos les dijo oír y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces acercándose a sus discípulos le dieron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿sabe? hermano quizás le ofende lo que yo estoy diciendo esta mañana y si le ofende es muy buen síntoma porque quiere decir que usted está del otro lado usted está del lado de los que no, no yo estoy bien yo siempre que la palabra inquieta es Dios mostrándole a nuestro corazón lo que no anda bien hermano amado ya dejemos de ser religiosos de este siglo dejemos de ser fariseos de este tiempo dejemos de andar en tradiciones versículo 13 pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada espera un latito está hablando de la clase religiosa de la época y está diciendo estos son plantas que mi padre no plantó voy a poner aquí Jesús deja establecido que los religiosos y tradicionalistas no son de Dios eso es lo que está hablando exactamente eso es lo que está hablando pastor entonces es malo decirle yo soy evangélico yo soy católico no, no es malo lo que es malo es pretender ser de Dios si solamente pertenezco a una agrupación eso es lo malo porque si yo pertenezco a Dios doquiera yo esté seré hijo de Dios no dice la Biblia que el lugar que pisa nuestros pies es santo porque Dios va con nosotros Dios va en nosotros de hazlo son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el hoyo ahora entra Pedro aquí porque Pedro acuérdense que Pedro era pues arraigado en costumbres en pensamiento y todo señor respondió Pedro le dijo explícanos esta parábola Jesús dijo también vosotros sois aún sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre está hablando señores con nuestras palabras hacemos daños muchas veces irreparables en el corazón del otro y no te estoy hablando de que la lengua tiene poder y que decrétalo declaralo no te estoy hablando de eso te estoy hablando de cuando hablas de que hablas de quien hablas de donde proviene lo que hablas te pasó que alguna vez alguien habló de vos y aseguró de vos algo que luego vos dijiste pero yo no soy eso te pasó malo o bueno que haya sido quien vivió esa experiencia te molestó o no te molestó hermano molesta pues oye yo no soy eso que han dicho de mi no soy eso bueno ahora pensé en Dios vos abriendo tu boca y dices no no Dios está enojado con vos por esto y por esto otro y esto y Dios no te mandó decir eso no se trata no se trata de 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 simple y sencillamente un acto religioso se trata de saber que lo que hago tiene incidencia en el entorno mío lo que yo estoy diciéndoles esta mañana yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy diciendo y si de mi boca sale una palabra ociosa que tuerce el corazón de alguien yo le voy a dar cuentas a Dios de lo que estoy diciendo y nosotros debemos ser conscientes toda persona que cultiva una relación con Dios se cuida dice que sabio es el que no ofende con palabras dice la Biblia que sabio es el que pasa las palabras ofensivas por alto pero muchas veces nosotros nos actamos no no yo soy cristiano de hueso colorado pero nos dicen alguien que no nos gusta y de nuestro corazón sale lo que de verdad somos yo soy un intercesor yo todo el tiempo pero en el minuto que te tocan te pisan el callo se acabó el intercesor y empezaba a blasfemar y a decir un montón de cosas en una congregación había una hermana que en cuanto comenzaban a orar ella levantaba las manos y era la que más gritaba en lenguas y de repente en determinado momento se caía y en el piso se movía así wow todo el mundo decía que espiritual la hermana llena del Espíritu Santo mira como la toma el Espíritu Santo y no estoy negando que el Espíritu Santo toma a una persona y que la pueda hacer hablar en lengua no estoy negando eso lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que imita procurando parecer lo que no es y esta empezó a gritar empezaba a gritar y en cuanto decían vamos a orar ella se paraba y empezaba y un día el Espíritu Santo le dijo a un diácono anda a decirle mentirosa y el diácono miró para todos lados yo no estoy loco y le volvió a decir anda a decirle mentirosa y la voz era tan fuerte que no en el corazón de él que no no pudo resistirse y se acercó y en el oído le dijo mentirosa ¿sabe lo que hizo la hermana? se paró y empezó a tratarlo y a decirle de que se iba a morir y que qué le pasa que no se ha atrevido que ella estaba en el Espíritu y que cómo va a ir a perjudicarla así de esa manera que ha hecho que por culpa de él el Espíritu se fue y que no sé qué ¿ya pensó? hermanos amados suena gracioso pero es terrible ahora no te cuento esa historia para decir oye yo soy bueno y esa mujer era mala te cuento esa historia porque cualquiera de nosotros podría caer en eso hermanos no sigamos al Señor por postura no sigamos al Señor por tradiciones no sigamos al Señor por costumbres de hombre relacionémonos con él todos los días todos los días él a unos le echó barro en los ojos a otros le habló a otros ni fue a su casa a otros los visitó en su casa el Señor tiene diferentes maneras de relacionarse pero lo que te puedo decir es que con todos ellos se relacionó versículo 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias sabe en las iglesias la gente rápidamente huye del trago huye de de los adulterios y fornicaciones huye y de los robos entonces usted le pregunta yo lo adultero yo no me emborracho pero sabe que queda queda mucho chisme en las congregaciones queda mucho chisme y se lo camufla de diferentes maneras y usted las mira los espirituales hay grupos que se llaman grupos de oración círculos de oración que no son círculos de oración son círculos de chisme van a escuchar de quien oran para después ir a contarle a la otra gente duro y terrible verdad duro y terrible mis amados es importante que nosotros revisemos que hablamos como hablamos que decimos cuando decimos oye de la boca sale lo que daña porque la boca muestra el corazón de ahí salen los malos pensamientos ¿por qué le habrá reído la hermana Katy cuando llegó a Carlitos? porque la hermana Katy es amable con todo el mundo yo creo que le río de una manera diferente no si el hermano este Juan Carlitos llegó y lo trató al pastor para que aprenda el pastor en delante de todos nosotros Dios que bárbaro ¿me está entendiendo lo que estoy hablando hermano? ¿saben? es duro ver que a pesar de que está esto escrito seguimos y no solo eso está esto escrito y el que escribió e inspiró esto está en nuestro corazón y que nosotros llamándonos cristianos sigamos en las mismas cosas es terrible hermano es terrible y pensamos que porque sirvo en alguna parte que porque soy músico que porque predico que porque estoy en el grupo de los niños soy diácono soy intercesor ya estoy bien con Dios no revisemos nuestros corazones revisemos nuestros corazones ¿cómo está mi corazón? la mejor manera de revisar mi corazón es cuando veo a los hermanos ¿cómo estoy? ¿qué hablo? ¿mi corazón se alegra cuando veo a los hermanos? ¿o mi corazón se tristece cuando veo a los hermanos? ¿les tengo amor a los hermanos o les tengo rabia? porque usted sabe que hay hermanos que andan bravos con todo el mundo o no porque esa camba no porque esta otra u la vieja esa u el sinvergüenza esa oye tienen solo cosas malas para hablar de la gente estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre está diciendo oye le ponen más énfasis a las cosas triviales que a los que de verdad tiene importancia en el reino de los cielos hermanos esto no se trata de que los hombres nos aprueben la relación con Dios la aprueba Dios mire lo que le voy a decir si usted tiene una relación con Dios yo quiero que usted sepa que esa relación ha sido patrocinada por Dios es decir ha venido a usted la relación con Dios con el recurso de Dios y sabe cuál fue el recurso que Dios usó su hijo el señor Jesucristo lo permitió que lo asesinen en la cruz del calvario para que esa sangre derramada pueda lavarlo a usted y a mí la relación con Dios proviene de Dios Dios te buscó Dios derramó su espíritu santo el espíritu santo fue el que te convenció el que te buscó para hablar fue Dios si de verdad cultivas una relación con Dios y ahora el espíritu mora en ti la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón y el espíritu santo te guía entonces ¿te guía? yo no lo vi a Jesús hablando mal para nadie y los fariseos no lo que estaba haciendo era mostrar el pecado de los fariseos ¿está aquí? si usted ve el pecado en alguien vaya y con amor dígale mi hermano esto vi se lo digo con respeto se lo digo con mucho temor no me siento más que usted pero lo amo tanto que no quiero que usted termine perdiéndose si hay tantas maneras de exhortar si hay tantas maneras de mostrarle la gracia a la gente no seamos religiosos no te acerques a mí porque soy más santo que tú no no yo no me junto con tal porque esos son pecadores no me junto con este otro no otra actitud errada no no ese es pecador no te juntes no para hablale presentale el evangelio a lo mejor está en la iglesia y no ha conocido a Dios todavía y vos podés ser el canal por un medio del cual esa persona puede conocer a Dios no era eso lo que le criticaban este se junta con pecadores claro porque los estaba salvando siendo Dios vino y se relacionó con nosotros en la tierra hermano así que no se trata de costumbres y tradiciones sino de corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque de él mana la vida hay vida en tu corazón si hay vida en tu corazón poco a poco van desapareciendo los hurtos los homicidios los adulterios las fornicaciones los falsos testimonios que quiere decir chisme las blasfemias empiezan a desaparecer ahora para que esto sea realidad como te dije Dios tomó la iniciativa y entonces esto me lleva al segundo punto no se trata de posición se trata de dependencia en humildad no se trata de hacer una oración decir que recibís a Cristo como tu señor y salvador y desde ahora ya sos salvo y ahora por lo que hiciste estás en postura de salvo y haces lo que te dé la gana no se trata de dependencia en humildad señores ahora usted verá que a partir de aquí Jesús se aparta de lo que era su pueblo de Israel que lo estaba rechazando que lo estaba desconociendo y empieza a hacerle bien a los gentiles mire saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea ¿de dónde era la mujer de cuál tribu de Israel? de la tribu de Canaán dijo uno era cananea era del sector pero no era del pueblo de Dios y esta mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues vos estás nosotros bueno me gusta la actitud de Jesús no es que Jesús estaba despreciando a esta mujer Jesús estaba probando el corazón de esta mujer muchas veces le pedimos algo al Señor y parece que no nos escuchó y Él está probando nuestros corazones y Él no está probando nuestros corazones porque no sepa lo que hay ahí está probando nuestros corazones para que nosotros sepamos lo que hay ahí porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿sabe lo que le está diciendo? no soy israelita por eso no te voy a ayudar suena raro en Jesús eso ¿verdad? entonces ella vino y se postró ante Él diciendo Señor socórreme socórreme ¿qué hubieras hecho si Jesús te dice no, no te voy a ayudar ¿qué hubieras hecho? a mí me pasa a veces pastor necesito hablar con usted ahorita y les digo ahora no puedo pero podemos no, no déjelo gracias y luego ¿cuál es el siguiente paso? no, si no le da la gana envanecido está desde que es el pastor ya no tiene tiempo para uno ya quiere hacer lo que le da si yo lo conozco a este desde antes lo conozco y pa, pa, pa hermanos amados esta mujer y no te estoy diciendo que te humilleje ante mí no hermano por favor Dios me guarde libre pero lo que estoy diciendo es en lugar de quedarte en tu casa allá rayado con el pastor o con los hermanos o con la gente deberías continuar buscando al Señor si te quedaste en tu casa y no te querés juntar con los hermanos de tu iglesia por algo que te hicieron no fuiste a la iglesia por los hermanos los hermanos no son tu motivo de relación con Dios tu motivo de relación con Dios se llama Jesucristo y tú vas a la iglesia por Jesucristo y vas a encontrarte con Él en el camino a encontrarte con Él habrán muchos obstáculos y entre ellos personas que se dicen hermanos y no lo son y te maltratarán y te despreciarán y te menospreciarán pero si tú vas a buscar a Dios que te importa al que dirán Señor despachala despídela me gusta la actitud del Señor porque ahora usted va a ver lo que Él dice después y ella dijo respondiendo a Él Señor socórreme respondió Él no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos oye es ofensivo o no es ofensivo pero es que la relación con el Señor no se trata de posición no se trata de que soy esto o soy lo otro se trata de dependencia en humildad y esta mujer ¿sabe qué estaba haciendo? desde aquí estaba humillándose delante del Señor humillándose ¿sabe? a mí me duele porque en estos tiempos casi no se ve que la gente se humille delante del Señor todos le reclaman le ordenan decretan declaran echan aceite quieren obligar a que Dios haga lo que ellos quieren hermanos no es así la relación con Dios se trata de dependencia en humildad y esta mujer le dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos sé que no merezco no está diciendo en el nombre de Jesús no, no sé que no merezco Señor sé que no merezco ¿sabe? es muy interesante porque el que se acerca delante de Jesús o delante del Padre creyendo que merece escúchelo bien y aplíquelo a su vida es aquel que no recibe pero el que se acerca a Dios sabiendo que no merece apelando a la misericordia de un Dios vivo y todopoderoso pero lleno de bondad grande en misericordia ese recibe ¿de dónde se saca eso Pastor? dígamelo con la Biblia claro se lo puedo decir mi amada a ver si así usted cambia de actitud el Señor dijo entró un fariseo y un publicano el publicano era lo más despreciado que había en el pueblo de Israel en ese tiempo entró un fariseo y un publicano los dos al templo a orar y el fariseo decía Señor gracias porque yo no soy como este hombre yo diezmo Señor yo ayuno tres veces por semana Señor mientras tanto dijo el Señor el publicano decía Señor perdóname es mi pecado Señor yo fallé es un problema mío Señor yo no merezco pero tú eres Dios eres tal como esta mujer me gusta me gusta la actitud de esta mujer Señor pero los perrillos dame migajas porque para mí migajas es la realización de mi vida dame una migaja de tu misericordia Señor sí Señor pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos miren la actitud de Jesús entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora ay mis amados si tan solo entendiésemos esto si tan solo cambiásemos de actitud no se trata de posición se trata de depender del Señor no yo soy cristiano evangélico que lindo mostrame con tus hechos mostrame con tu hablar mostrame con tu actitud para con las demás personas yo soy cristiano hablo en lenguas yo tengo relación con el Espíritu Santo que lindo mostrame en tu actitud para con los demás porque la verdad es que ser cristiano no es una posición nada más ser cristiano es ser una muestra del Dios todopoderoso en esta tierra y el es un Dios grande en misericordia y lento para la ira usted y yo mostramos la gloria de Dios cuando mostramos que Dios es un Dios misericordioso y eso lo mostramos porque nosotros tenemos mucha misericordia para con los demás pasó de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí quiero quiero mostrarle aquí la mujer sabía que no merecía pero entendía la misericordia y usted usted cree que usted merece usted sabe que hay mucho que cree que merece que está extraviado le doy un ejemplo Israel Israel es el pueblo escogido de Dios según lo natural según lo económico según lo físico y se hace notorio que Dios es el Dios de Israel porque Dios lo defiende etc. pero el corazón de Dios está lejos de Dios y cuando vino el Señor lo menospreciaron ahora hay mucha iglesia hoy en día que no quiere ser iglesia y quiere ser Israel es mucha locura la mujer sabía que no merecía pero entendía la misericordia no se trata de ser israelita ni de ser pentecostal calvinista renovado reformado arminiano no se trata de eso se trata de que hay en mi corazón y si en mi corazón está rendido en humildad delante del Dios vivo de eso se trata dependo de él confío en él pastor yo confío mucho en el señor si lo de determinar si de verdad confías en Dios el cuanto oras el que tan misericordioso sos con los demás el que tanta gracia repartís a los demás eso muestra si de verdad tu corazón está rendido a Dios la mujer sabía que no merecía pero entendía la misericordia y clamó por esa misericordia mire el versículo 29 pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos ciegos mudos mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos sanados y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel glorificaban al Dios de Israel fueron sanados pero que cuando Jesús fue la cruz del Calvario ellos no estaban porque no se trata de que Dios me haga un milagro se trata de que mi corazón dependa de Él en humildad de eso se trata voy a ponerlo aquí no se trata de que recibí un milagro sino de que mi corazón está rendido a Dios y entonces esto me lleva al tercer punto no se trata de derechos se trata de la buena voluntad de Dios para con los hombres Israel todavía sigue tenemos derecho a que Dios nos defienda así espera un latito que nuestros padres estuvieron bajo la columna de fuego y bajo la nube si es correcto pero de los más de ellos no se agradó el Señor estuvimos en el desierto si pero los más de ellos quedaron muertos en el desierto por causa de la incredulidad de la falta de dependencia y de la arrogancia hijos de Abraham somos confiados en las cosas de este mundo amparados en las cosas de este mundo Jesús llamando Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente ay Dios es un Dios compasivo hermano porque ya hace tres días que están conmigo ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino ¿sabe que es eso? compasión de Dios misericordia de Dios entonces sus discípulos le dijeron ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo ¿cuántos panes tenéis? y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños entonces despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala estos no merecían que Jesús haga milagro eran gentiles el Señor se ha apartado en pos de los gentiles hermano Dios por su buena voluntad pone necesidad en ti y en mí constante de él cuántos necesitan de Dios esta mañana yo también y saben Dios por su buena voluntad ha puesto en nuestros corazones esa necesidad ¿sabe por qué estamos aquí? ¿sabe por qué están los que están del otro lado de la pantalla? ¿sabe por qué? porque Dios ha creado necesidad de él en nuestros corazones y eso es una muestra de su gracia misericordia y amor incondicional piénselo usted no es que usted ha obtenido derechos es que Dios por su buena voluntad agradable y perfecta ha tenido compasión de usted y lo ha tomado y lo ha insertado en el cuerpo de su hijo y usted tiene por la sangre de Cristo entrada al trono de la gracia usted puede entrar de rodillas e inmediatamente inmediatamente el Señor mira hacia donde usted está dice la Biblia que el Señor inclina los cielos para oír a su pueblo cuando su pueblo le alaba cuando su pueblo habla con el Señor entonces mis amados no vamos a reclamarle derechos al Señor no vamos a declarar a reclamar linajes y demás historias vaya adelante del Señor sabiendo que usted no merece pero que por la buena voluntad de Dios usted ha recibido recibe y recibirá y sabe un día usted estará en el cielo y un día le darán un lugar que usted jamás imaginó y en ese lugar no hay llanto no hay tristeza no hay dolor y todo eso ocurre simple y sencillamente por la buena voluntad de Dios agradable y perfecta porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan mis amados esto no se trata de religión esto no se trata de posturas esto no se trata de yo he ganado derechos esto se trata de el único Dios que hay santo 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 miró a este pecador perdido 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 y lo tomó y no le importó ensuciarse y lo tomó y lo limpió y lo lavó con su sangre y lo ha hecho acepto delante del Padre eso no motiva orgullo de parte mía ni de parte tuya eso motiva dependencia no sé quiénes quiénes conocen el cielo quiénes saben cómo comportarse en el cielo usted sabe no verdad pues nos están enseñando modales para el cielo no sé cómo hacerlo él sabe él está haciendo él está forjando él puso su espíritu en mí él puso su espíritu en ustedes él puso su espíritu en nosotros para que nosotros desde ya nos vamos preparando para vivir una eternidad delante de él por cierto delante de él la arrogancia no funciona delante de él la religión no funciona delante de él funciona un corazón sincero un corazón íntegro sabe mi amado ya no esconda su pecado ya no escondamos nuestro pecado a fin de mostrarnos a confesemos nuestro pecado y si fallamos y si erramos digamos me equivoqué fallé y el señor es tan bueno que me perdonó yo no es que mi doctrina es reformada yo soy de la doctrina reformada y le miro con asco a los pentecostales o viceversa yo soy pentecostal hablo en lengua y los que hermanos ya cortemos eso no es por religión que se va al cielo es por relación y la relación no depende de usted sino depende de Dios así que dependamos de Dios no nos creamos no nos andemos pensando que somos los hiperpoderosos dependamos de Dios ¿saben? les aseguro que él tiene pensamientos de paz y no de mal y les aseguro que él no es como nosotros pensamos que él es por eso es que estudiamos la Biblia cada día porque yo pensaba que Dios era así y había sido azar y él dice oye es que mis pensamientos no son tus pensamientos ni tus caminos son mis caminos la manera de hacer las cosas tuyas no son la manera de hacer las cosas mías entonces como yo te he salvado lo tuyo es indagar de mí para saber cómo te vas a comportar en esta tierra y eso es lo que hacemos cada día entonces mis amados no seamos religiosos seamos personas que se relacionan que cultivan una relación con un Dios vivo Hermana Cati ¿alguna vez hizo rebotar a alguien? ¿alguna vez hizo rebotar a alguien? a ver ¿qué pasa si alguien me dice mire yo me quiero relacionar con usted hermana Cati pero resulta que si usted va a hacer va a llevar una relación conmigo yo quiero que usted sea así así y esto y lo otro y así yo quiero que usted piense así yo quiero que usted haga esto ¿qué va a suceder? Hermana Cati ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿verdad? relación es un acuerdo entre dos personas eso es relación yo no puedo acercarme a Dios a imponerle lo que yo creo o quiero yo no puedo acercarme a Dios se acordó de una rebotada que le tiró a alguien yo no puedo acercarme a Dios pretendiendo que Dios haga lo que yo quiero simple y sencillamente porque yo me llamo hijo de Dios hermanos amados escudrillemos nuestros caminos volvámonos al Señor levantemos nuestras manos a Dios en los cielos humillémonos delante del Señor confiemos en Él echemos en Él nuestra carga echemos en Él todas nuestras actitudes erradas y Él hará ¿amén mis amados? oramos Padre gracias por este tiempo gracias por tu misericordia Señor bendice nuestra vida con el conocimiento de tu verdad Señor bendice nuestra vida mostrándote a través de nosotros Señor bendice nuestra vida llena Espíritu Santo por favor llena nuestro corazón del Hijo para que sea notorio que somos hijos de luz en medio de un mundo de maldad Señor guíanos Padre que nuestro relacionar contigo no sea religión que nuestro relacionarnos contigo sea de verdad de verdad una relación que nació en tu corazón y que ha sido Señor implantada a través del Hijo y que está siendo gobernada por el Espíritu Santo queremos relacionarnos contigo Señor más y más ayúdanos venimos delante de ti esta mañana Señor imitando a la mujer con la hija enferma con la hija endemoniada Señor no venimos a reclamarte no venimos a exigirte venimos a suplicar no venimos como quienes tienen derechos venimos como quienes necesitan de un Dios vivo como quienes dependen como quienes saben que sin ese Dios no pueden vivir así venimos y te pedimos cambia nuestros corazones Señor transforma nuestros corazones y permítenos vivir para tu gloria te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén